¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a trabajar en estas lindas bañeritas ideales para un baby shower o para regalar en el nacimiento de algo nuevo. No olvides compartir con tus amistades y suscribirte a nuestro canal ya que así nos ayudas a seguir economizando en nuestro hogar haciendo con nuestras manos estos detallitos que te pueden servir mucho. Espero esta actividad te guste y la lleves a cabo. Empezamos. Vamos a empezar limpiando bien la timura, bien por dentro y por fuera para quitar cualquier polvito o suciedad que tengas. Una vez si la hayamos limpiado vamos a pintarla por la parte de afuera ya sea con pintura acrílica o con aerosol para empezar a decorar únicamente por fuera. Únicamente por fuera la hemos pintado y nos va a quedar de esta manera. Vamos a empezar a decorarla. Vamos a tomar pintura de otro color rojo y con una esponjita. Vamos a empezar a dar toquecitos así de esta manera únicamente para resaltar otra sal. Así con pequeños toquecitos vas decorando lo que es tu tinta. Esta tinta es para una pequeñita por eso la he pintado en color rosa. Si tienes algún tipo de servilleta lo puedes colocar y si no también puedes imprimir así en hoja para etiqueta a colores. Imprimimos así y vamos recortando estas muñequitos o las muñequitas que tú quieras poner o las imágenes y los vamos recortando para poder pegarlos en nuestra bañera. Una vez ya tenemos recortadas nuestras imágenes nos van a quedar de esta forma. Lo que hacemos es únicamente retirar la parte de atrás. Te recomiendo que eches un poquito más de pegamento ya que el pegamento que trae la etiqueta no es muy fuerte y esto es únicamente para reforzar y que después no se te despeguen tus etiquetas. Una vez si hemos terminado de pegar lo que son los circulitos que hemos empezado a recortar vamos a pegar lo que es nuestra regadera a una esquina lateral de nuestra bañerita. Vamos a dejarla secar y mientras esto seca vamos a empezar a hacer nuestros moñitos que adornarán también la bañerita. Necesitas un pedacito de listón. Esto ya le vas calculando según el tamaño de tu bañerita que estés haciendo. Únicamente lo que vamos a hacer es doblar por la mitad y una vez dobladito damos la vueltecita así en cruz y sellamos aquí. Puedes ponerle una grapita o también puedes ponerle pegamento. Cualquiera de las dos opciones está bien. Ponemos un poquito de pegamento. Si usas pegamento debes dejar secar y poner lo que es una pinzita de estas de ropa mientras seca el pegamento y así lo dejas secando. También tomamos un pedacito de listón más pequeño y exactamente hacemos lo mismo. Cruzamos y esta parte del medio únicamente jalamos. De igual forma ponemos un pedacito de pegamento y con otras pinzitas te ayudas para que seque. Una vez ya hemos terminado de hacer nuestros moñitos nos van a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer ahorita es con un poquito de silicón o pegamento ya los vamos pegando alrededor de esta bañerita y nos van quedando así de esta manera. Para adornar nuestra tinita vamos a hacer una sabanita con un pedacito de toalla y vamos a ponerla aquí al fondo. Ponemos algún muñequito que hayamos elegido. Vamos a adornar con los productos que vayamos a regalar. Aquí está la cremita, el talco, el shampoo, su aceitito, alguna cremita que le quieras poner. Aquí tenemos también su esponjita y su jabón. Y así queda este hermoso regalo ya sea para un recién nacido o para un baby shower. Cualquiera de las dos opciones te resulta muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle dedito arriba. Compartir con tus amistades. Y seguir trabajando para hacer recuerditos con nuestras propias manos y nos salga mucho más económico. Ya sea para venta o para regalo. Espero esta idea te guste y la lleves acá. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. Chau.